¡PAPER POP! Vamos a ver el tutorial. Lo único que necesitas es buscar en tu alacena frascos o botellas de vidrio que ya no utilices. Quítale las etiquetas y lávalos muy bien. Mientras conecta tu pistola de silicón para que vaya calentando. Cuando sequen tus botellas, toma un plumón y dibuja en la botella lo que tú quieras. Yo dibujé corazoncitos que se van esparciendo a lo largo de la botella, pero tú puedes poner algo menos cursi. Ahora con la pistola vamos a ir poniendo silicón en todo el contorno de lo que hayas dibujado. Es bastante fácil porque ya tienes una guía que seguir, pero si te equivocas o te sale el chorro de silicón de repente, no te preocupes, solo deja que se enfríe unos segunditos, despegas el silicón de la botella y vuelves a intentar. Y no te olvides de quitar esos hilitos tan molestos enseguidita que salgan para que no lleguen a enfriarse y luego se peguen en tu diseño. Ya que tienes tu botella lista, nos vamos a un lugar abierto o ventilado para no terminar drogados. Ponemos un periódico abajo para no ensuciar y con pintura en spray del color que más te guste pintas tu botella. Verás lo padrísimo que queda al final. Puedes hacer los dibujos o figuras que tú quieras y jugar con diferentes colores de pintura. Los frascos te servirán para guardar cosas o llenarlos de algo bonito y regalárselos a alguien. Puedes poner hasta su nombre en el frasco o una frase bonita. Espero que este día te haya gustado muchísimo y si así fue, regálanos un like. Y también para que no te pierdas los nuevos videos bien padres que van a estar en este canal, suscríbete en este botón o en el botoncito que está bajito del video, si es que no te has suscrito. Tú y yo nos vemos en el próximo video aquí en Paper Pop y te dejo un beso, atrápalo. Bye. Este video debió haberse llamado Mi novio es un borracho y yo soy feliz.